El Estado y el patrón son el mico de la verdad, esto es contra el trabajo, el trabajo viene del latín tripalio, y el tripalio significa tortura. El concepto del trabajo es la obligación de ser asalariado, loco, contra el trabajo asalariado, contra los patrones, contra el Estado, contra todos esos giles culiados, que nos abargan la vida. Los micos, agredir a tu patrón se levanto. El Estado y el patrón se levantan. El Estado y el patrón se levantan. El Estado y el patrón se levantan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!